Una semana más estamos en la ya mítica sala We Rock de Madrid, esta vez para asistir a un festival donde la mujer es la protagonista, la segunda edición del FIMETAL FEST, en el podemos ver la actuación de cuatro grupos. En primer lugar, para abrir boca tendremos a Individuo Cero, seguidamente actuarán Black Rock, continuaremos con Eberlin y como cabeza de cartel tendremos a Lilith, que tal vez la recordéis porque fueron los teloneros de ACDP a su paso por España. Con todos vosotros, sin más presentación, Lilith. Como ya sabemos por la primera edición, el FIMETAL FEST no solamente es un festival de música, también acoge otras propuestas, como la de Ceci, que customiza camisetas. Bueno, pues yo me dedico desde hace tiempo a customizar ropa, camisetas, cualquier otro tipo de prendas. Comencé a hacerlo, pues un poco la idea fue customizarme yo ropa para mi banda, y a partir de ahí surgió la idea de hacerlo para otras personas. Ahora estoy colaborando con VOLTQ, eres el batería de Black Rock, un pedazo de batería, y aparte de eso, él vende todo este tipo de prendas que tenéis aquí. Entonces mi parte es ayudarla a él en la customización, con lo cual la prenda pasa de ser una prenda normal a una prenda un poco única y exclusiva para todas aquellas personas que quieran diferenciarse un poco de los demás. ¿Qué tal? Buenas, soy VOLTQ y aquí estoy con Ceci, mi amiga, que estamos en la tienda haciendo un poco de customizaciones. Lo que hacemos ahora mismo los dos es, por mi parte, yo le pongo todo el material y ella se encarga de hacer toda la customización. Al principio yo estaba haciendo también customizaciones, pero como había muchos pedidos, pues me había obligado a tener a Ceci a mi lado, que es una excelente profesional y una bestia haciendo un montón de cosas. Así que os animo a que visitéis mi tienda, visitéis la tienda de Ceci y que pilléis lo que queráis. Vale, para hacerlo vosotros mismos o para que os hagamos nosotros la ropa y podáis actuar como nosotros lo hacemos ahí en el escenario. Para coger todo lo que es las camisetas, las cadenas, las tachas y eso, y los parches los podéis hacer en camisetas de Vistudia Rock. Y si queréis que lo customice Ceci, ¿en dónde? En Rock Custom, ¿no? En la Facebook de Rock Custom, ¿vale? Y ahora vamos con Sara y con Roger, que tienen una firma de complementos muy especial. Contadnos un poco qué es lo que podemos encontrarnos. Hemos creado esta firma de complementos que se llama Caídos del Cielo, con la idea de realizar unos accesorios que vayan vinculados también al mundo de la música y especialmente al rock. Por eso, como podéis ver, el elemento principal y protagonista son las calaveras. Entonces, todas las piezas están hechas, elaboradas artesanalmente por los dos, diseñadas por los dos, y hacemos de cada colección muy poquitas piezas para que sean lo más exclusivas posibles. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que mejor sale en Caídos del Cielo? Indudablemente los broches. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo. A ver, bueno, por ejemplo, este broche está realizado con tornillos y lleva, como no, una calaverita llena de piedritas de Swarovski y este tipo de broche con esta medida se vende bastante. Pero, pero, nuestro broche en premático lo podéis encontrar en la web www.caídosdelcielo.com que es un broche con pinchos, calavera y auriculares. Entonces, lo puedes llevar como broche y luego conectado a tu teléfono, a tu dispositivo de música... Y funciona. Y funciona. Perfectamente. Pues le echaremos un ojo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, somos Agnes de Lilith y Alfredo Piedrafita y queremos mandar un fuerte saludo a MetaOvisión. ¿Tienes algo que decir? Un fuerte saludo a MetaOvisión. Bueno, chicos, y si os ha gustado mucho nuestro directo, esperad a ver a Everly. Hola, somos Everly. Y un saludo a MetaOvisión. Bien, queríamos informaros que en abril entramos al estudio a grabar dos temas nuevos. Así que, estáos atentos al Facebook y a Twitter y a todo, porque ahí podréis escuchar algunas previews de los temas. Y nosotros somos twitter.com barra EverlyBan y facebook.com barra EverlyBan. Exactamente. Seguimos con proyectos interesantes. Estamos aquí con Víctor y con Alicia, que tienen la tienda Coffin Shop. Contarnos un poco, ¿dónde se pueden adquirir los productos de Coffin Shop? Somos principalmente una tienda de venta online. Nos podéis encontrar en coffin-shop.com y enviamos a todo el mundo. ¿Y cuál es el producto estrella de Coffin Shop? ¿Qué es lo que más se vende en esta tienda? Bueno, a ver, tenemos camisetas de importación oficiales de la Universal, de los monstruos típicos de Frankenstein, de Drácula, de todas las películas antiguas de terror. También un poco, pues el rollo punky, camisetas de Inglaterra, importamos muchas cosas de fuera. Vale, genial. De marcas, ¿qué marcas trabajáis, por ejemplo? Pues Cripsville 666, Disturbia, Kill Star, que también es ahora muy famosa. Rock Rebel, que son las camisetas de los monstruos. Hacemos un poquito de todo. Y seguimos presentando proyectos originales. Ahora tenemos aquí a José con guitarras hechas de vidrio. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto. Pues mira, este proyecto nace de la idea que tuve de regalar una guitarra a un amigo y un buen compañero en el año 96. Y ¿cuál es la guitarra a la que más cariño le tienes? Pues la guitarra a la que más cariño le tengo puede ser a una que me firmó Willy John Rock en la sala Sioco, de la calle Toledo, que para mí es especial. El hombre este es una persona encantadora y un gran guitarrista. ¿Y cuál es el modelo estrella en tu tienda de guitarras? Pues como llamativa podéis ver esta, que es la del modelo del grupo Kiss, del guitarrista del bajo, James Simon. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Cómo compramos estas guitarras en vidrio? Pues esto lo podéis encontrar a través de la página de Facebook, se llama la página Guitar Vidrio, se pone todo junto y es Guitar Vidrio. Lo podéis encontrar en Facebook, se personalizan y cualquier pregunta pues la tenéis ahí en la página para vosotros. Perfecto, pues cualquier pregunta a José y sus guitarras de vidrio. Muchas gracias. ¡One, two, three, four! ¡Hola, somos Blas Rock! Estamos aquí en Fee Metal Fest presentando el disco Just Like His Rocks. Pues lo habéis pasado de puta madre. ¡Y este es nuestro directo! Bueno, estamos aquí con Marnisa que nos acaba de deleitar con un baile muy especial. Cuéntanos cómo surge esta colaboración con el Fee Metal. Bueno, pues en principio es todo por una amiga que tiene una asociación que es Crearte. Me lo ofreció de buena gana y la verdad que encantadísima de venir, claro. ¿Y dónde podemos contar con un baile como el tuyo? Pues bueno, lo mío es Danza Tribal, que es como la hermana rebelde del Oriental y tiene la ventaja de que puedes coger cualquier tipo de música y deleitarte con toda ella y hacer todo tipo de fusiones como lo que habéis visto hoy y contactar conmigo a través de Facebook más bien. Que pones Marnisa Tribal en Facebook y ahí estoy yo. ¡Marnisa Tribal! Perfecto, pues lo haremos. Muchas gracias. A ti. Hola chicos de Metal Ovisión, chicas de Metal Ovisión, ¿cómo estáis? Soy María de Individuo Cero, parte de toda esta locura del Femetal Fest. Si no conocéis todavía a Individuo Cero, ¿todavía no habéis escuchado a Individuo Cero? Así es como suena. Soy parte de Individuo Cero, un saludo enorme para Metal Ovisión. Nuestra labor ha acabado un año más aquí en el Femetal Fest. Ya estuvimos el año pasado, os dejamos aquí el reportaje para que podáis verlo y seguro que nos veremos las caras el año que viene. Mientras tanto, suscríbete.